Ahorita por ejemplo hemos estado viniendo cada semana, pero ahorita con esto nos queda, si no lo terminamos nos queda un chiquiquito, porque ya hicimos todo eso, todo, 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 solo esto, ah, pero ya es para allá, por ejemplo el otro martes puedo poner la salida para Henry, porque es unorse por todo el papa pero hay que ir Perquè ante el idioma y salir por donde estamos eggs we all resting after the deer, bye! ¡No hay un triciclo!